Alerta roja, todos los superhéroes repórtense a la gota de caca. En serio, vayan, alguna mi-mierda va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oráculo, viniste! Ya estaba pensando que nadie iba a venir. Todos están muy ocupados. Parece ser que solo somos los dos. Parece que todos los podremos ser... ¡Caos! Profesor Chaos, ¿viniste a ayudar? ¡Wow! Eso es muy inesperado. Es decir, creo que los villanos no son tan malos. No, sigo siendo muy malo. Solo quiero probar mi nuevo simulador de rayos supervillano. ¡Genial, eh! ¡Miren, a mí va! ¡Están viniendo por nosotros! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todos! ¡Sáigan del puto camino! ¡Sá, blagú! ¡Guau! ¡Esa fue la entrada más increíble que he visto! ¡No fue tan genial! ¡Él ni siquiera tiene un rayo! ¡Soy yo! ¡Tu viejo amigo, Meat Berry Crunch! ¡Recibí tu llamado de ayuda desde las minas de vallas de mi planeta! ¡He venido a ofrecer mi ayuda! ¡Increíble! ¡Ahora que tenemos un equipo, ¡a trabajar! A las seis de esta mañana, del segundo día, todos los consejeros desaparecieron misteriosamente. ¡El misterio de los consejeros desaparecidos! ¡No temen! ¡Mint Berry Crunch está a cargo! Bien, entremos al campamento y busquemos pistas de Scooby.